¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Gracias! Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Cáceres. Estaba atento para cortar. ¡Qué calidad! Es un pase que rompe la defensa. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Abre el juego y lateraliza el ataque. Tremendo centro. El juez invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego. El arquero lo manda lejos. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco. Menos por el bien del espectáculo. Tira un pase largo al vacío. Está buscando meter el balón. Al centro. Desde el carner se vienen con todo. Esto será saque lateral. Intenta un pase al vacío. Lindo pase que parte a la defensa. Hace rato que están aprovechando el carril izquierdo. Se repiten los centros de esa zona. Insisten en atacar por ese camino. Quizás estudiaron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia. La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona. Si quieren evitar sobresaltos. La tira larga, evitando el medio campo. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. La juega larga. A ver si llega. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Cáceres. Tira un pelotazo largo. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. La juega bien hacia adelante. ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha. ¡Ahí va! ¡Le da desde ahí! La pelota milagrosamente no ingresa. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. La saca fuerte hacia arriba. ¡Ah! Señoras, señores. Se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Empieza el segundo tiempo. Seguimos sin emociones. Esperamos por los goles. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Gran paz a través de la defensa. Isla. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Abre la defensa con un paso entre líneas. Qué bien se escapó. Cambia. Gana arriba. Cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición, viva el fútbol. Consigue la primera partida con un gol extraordinario. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se pone de nuevo en juego el balón. Está al 1 a 0. Es un premio a la perseverancia, pero no confiarse, resta mucho por jugar. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Ahí, córner. Quiere sorprender con el córner corto. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! ¡Impresionante disparo! Está haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Así es, Rodo. Traba, lucha y gana el balón. Y levanta la pelota. ¡Uh! Justito llega el corte. Juega una pelota larga hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Adelanta bien el balón. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Balón largo hacia los delanteros. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta a los defensores. Es el momento de arriesgar. ¡La juega profunda! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Dentro al arco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. 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 Se realuda el encuentro por un empate en el marcador. ¿Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate? Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Se la saca de encima. Ojo que la defensa está mal parada. ¿La aguantará? El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Empate en el marcador. Era un interesante partido. No se pudieron sacar ventajas. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Tuvieron ímpetu y momentos de buen fútbol, pero le faltó claridad. Es un empate tibio que deja algunas cosas positivas y unas cuantas dudas. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo de Paoli y de Diego La Torre. Tengan ustedes muy buenas noches.